Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... ¿Sabes qué es lo más raro de todo? Hoy encontrada en un callejón coreano tenemos Parásitos, película dirigida por Bon Jong-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Seung-gyung, Jang Hye-jin, Chow Yeo-jung y Choi Wo-sik. Joder, la madre que los parió. Con una duración de 132 minutos, del género intriga, comedia, drama y thriller fue estrenada en el 2019. La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está. Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. La historia se centra en la familia Kim. Son una familia de cuatro que lucha para encontrar trabajo y viven en lo que podríamos llamar una casa búnker. La suya es una vivienda subterránea, donde la única ventana mira directamente a nivel de la calle. Las fabulosas vistas que les brinda son panorámicas de borrachos, yonquis y ratas que deambulan por el callejón. Ah, y están rodeados de caja de pizzas. ¿A qué os suena tal hogar? Bueno, sea lo que sea, parece ideal para quedarse a vivir. A la familia se les presenta una rara oportunidad de trabajo cuando se le pide a su hijo Ki-wo que enseñe a la hija de una familia asquerosamente rica llamada Park. Los Park viven en una casa muy grande, con grandes ventanales que dan a su jardín, con su césped perfectamente cuidado y un servicio el cual les cuida a todos. Vaya, igualito que los Kim. Ki-wo, el hijo mayor, siente la oportunidad de conseguir que su hermana y su padre sean empleados de la familia Park, utilizando una combinación de sabotaje y sugerencias para tratar de mejorar su fortuna. Debido a su intervisión, la familia Kim perturba el delicado ecosistema de la casa de los Park y demás formas de las que podríais esperar, y las cosas comienzan a desmoronarse de una manera tensa y alegremente extraña. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad. A ver, todo empieza con este amigo que es amigo de la universidad y le regala una piedra a la familia Kim. El hijo de puta. O sea, les podría haber traído comida o cualquier otra cosa, pero no, no. Les trae una puta roca. Traeles unos billetes que les hacen falta, pero no. Eso es traerá riqueza material, dice el muy cabrón. Que la madre no se le tira la cabeza por educación. Dice, somos pobres pero educados, ¿eh? Mucho cuidado. Luego, el amigo de la universidad le da la dirección de una chica para que Kim Woo le dé clases. Ya que el amigo no podrá asistir por un viaje que debe hacer. Ya en la casa de los Park, Kim Woo, después de una pequeña clase para ver cómo le va, pues la madre coge y dice, pues venga, trabajo es tuyo, chaval. Dice, venga, va. Y se levantan y se ponen a mirar unos cuadros que hay en la pared. Y hay un dibujo del niño rata de la familia. Y dice, hostia, este es un dibujo de un chimpancé, ¿verdad? Y la madre dice, no, 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 eso es un autorretrato. Y se queda pensando, mirando y dice, hostia, claro, claro, es que la perspectiva de un artista joven escapa a nuestro entendimiento. Claro, claro. Incluso diría yo, que un chimpancé hubiera hecho un dibujo mucho mejor. No recuerdo la última vez que vi una película que contenía tantos géneros como parásitos. La película comienza casi como una película de atracos a los Ocean's Eleven. Y luego se expande en una película de comedia, misterio, suspense, drama, romance y crimen. E incluso un poco de terror. Realmente tenía todo y fue sorprendentemente bueno para todos ellos también. Bien, además, hay otra cosa. No sé dónde lo escuché, pero si es así, alguien le dio algo muy duro durante el film. A ver, la cosa es que en Parásitos hay unas líneas virtuales, las cuales son formadas por partes del mobiliario y accesorios de la película que se usan en toda la película para determinar si un personaje cruzó la línea o no. O sea, que si vemos a un personaje a un lado u otro, o algo que lo divide por el medio, podríamos decidir si está de un lado o del otro. Entiendo que del bien o del mal. Entiendo que es así, vaya. Una paranoia, que si es cierta me encanta. Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará. La película también fue increíblemente entretenida. No puedo pensar en una escena aburrida en esta película. Y sin embargo, en la superficie de gran parte de ella, diría que no está sucediendo mucho. Al menos en términos de acción, vaya. Personajes fascinantes y diálogos brillantes son los que crean éxito. Lo pasé muy bien con Parásitos y creo que la mayoría de los que les den la oportunidad también lo harán. Como una película sobre una familia que se impone a otra y mantiene secretos ocultos debajo de la alfombra, Parásite logra lo que Jordan Pellé se propuso hacer con nosotros. Contar una historia de varias capas de una manera ampliamente entretenida. Pero sin sacrificar la credibilidad de su narrativa central. Eso no quiere decir que nosotros sea una película ineficaz de ninguna manera, no. Pero cuando se trata de elaborar comentarios sociales pesados, bajo la apariencia de una tarifa más ligera, el escritor y director Bong Joon-ho, este lo hace bien. Mi valoración de Parásitos es de un 9 sobre 10. Revelar algo más sobre la historia sería alejarse de la experiencia general, ya que cada acto está marcado por un giro o revelación importante de la trama que mantiene la película un paso por delante del espectador en todo momento. Ir a ciegas si podéis y esperar un viaje inolvidable. Me encanta una película que respeta a su público. Y hay tantos detalles en esta película que son de cruzar importancia y sin embargo la película confía en su audiencia para que los note y los reconozca sin golpearlos en la cara. Hay muchas capas en esta película y sospecho que por esta razón su factor de capacidad de repetición será muy alto, muy recomendable, 100%. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.